Música Le damos gracias al Presidente por mantenernos sanos, que es lo más principal, ¿verdad? Y que nos ha ayudado bastante a las comunidades. Esto es bien necesario, porque ya tenemos un mes quince días y la verdad es que la comida se va terminando rápido. Y muy agradecida con el Presidente por la ayuda que nos ha mandado. Música La intención es venir a ayudarles, traerles alimentos, que no les haga falta nada mientras estamos enfrentando todo este tema de la pandemia del COVID-19. Y bueno, temprano estuvimos en el casco urbano de Cuscatancingo, exactamente por la Colonia Santa Rosa, visitando otras de las comunidades pequeñas, la Cinco de Mayo, otra comunidad conocida como Las Champas. ¿Van a querer un libro de colorear o un rompecabezas? Yo me siento feliz y agradecido, la verdad de todo corazón. Quiero darles las gracias a ustedes como personas y a, como dicen, al gobierno central de donde ustedes vienen, ¿verdad? Porque la verdad es que esto jamás, nunca me lo esperé y ustedes tuvieron la capacidad para venir y buscar a esas personas y yo me siento feliz y agradecido. Música Y estuvimos ahí, donde hay gente muy necesitada, bajo siempre los lineamientos del Presidente, de dar toda esta seguridad alimentaria a todos estos hogares que están sufriendo y que no se la están pasando nada bien. Y nosotros seguimos como dirección, haciendo ese trabajo en el territorio. Ya hicimos un trabajo previo, censando a familias que no habían salido beneficiadas con el bono, cumpliendo una meta de casi 100.000 hogares. Música Música